hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde voy a presentaros un nuevo negocio que hemos incluido en llena tus bolsillos y que espero que os ayude para obtener beneficios y ganancias a través de internet la página se llama btc surf y en este caso vamos a ir ganando lo que viene siendo bitcoin pues por hacer diferentes acciones como surfing loguearnos incluso puedes hacer alguna inversión que nos van a dar una serie de beneficios y es una página que durante este año ha ido creciendo su popularidad es una página que poco a poco ha ido llamando la atención y como he dicho podemos generar ingresos casi sin hacer nada podemos hacer surfing también nos van a pagar por digamos por actividades del surfing loguearnos e incluso pues como he dicho puedes hacer alguna inversión dentro de la página la página lleva desde el año 2019 acepta a todos los países el mínimo de pago son unos 500 mil satosis tiene un nivel de referido para los usuarios gratuitos tres niveles para usuarios silver y 11 niveles para usuarios golden vamos a ganar el 20% de por compra de membresía va pagan por bitcoin y tienen bonos aleatorios y bonos semanales esto de los bonos dependerá del tipo de usuario que deseamos porque vamos a recibir uno o varios bonos de estos que nos van a ir pagando pues de formato de forma automática para registrarnos en la página simplemente rellenamos como siempre un formulario bastante sencillo con nombre o su email usuario contraseña y aceptamos términos y condiciones y para empezar a trabajar en esta página pues simplemente pues entramos una vez dentro tenemos aquí lo que viene siendo el panel principal tenemos la sección de surf que vamos a pulsar sobre ella esto simplemente es nosotros adfocus ni nada ni van a pagarnos por cada página que visitemos lo podemos dejar ahí abierto y trabajar directamente en la página aquí abajo como podéis estar viendo tengo bonos aleatorios cuando nosotros somos usuarios normales vamos a recibir bonos aleatorios también dependiendo de actividad que hagamos normalmente a mí me pagan entre 200 y algo y unos 120 130 más o menos en ese en esos en ese margen y nos van a ir pagando bonos aleatorios como podéis estar viendo el día 2 tengo 1 2 3 del día 3 1 2 3 4 y que depende pues de cada día de la actividad que hagamos aquí arriba tenemos los referidos que tenemos las ganancias en el que tenemos y el balance total tenemos aquí por esta semana que hemos ganado esta semana y lo que ganamos dan por nuestros referidos el tema de las membresías aquí lo tenéis si somos usuarios normales vamos a tener un nivel de un nivel de referidos y las comisiones son del 20% y recibimos el bono aleatorio es el usuario que tenemos nada más registrarnos este es el usuario normal si nosotros invertimos para ser usuarios silver perdón vamos a tener que pagar unos un millón de satosis y vamos a obtener tres niveles de comisión el 20% del 1 del 1 del nivel 2 en 10 y del nivel 3 en 5 aquí recibimos el bono aleatorio más el bono semanal y vamos a poner añadir anuncios con duración indefinida un anuncio con duración indefinida como veis tenemos más beneficios y los bonos serán algo mayores porque nosotros tenemos por tener un bono también nos van a dar un extra más así que es una forma de invertir y que la página devuelva nuestras ganancias de esta forma y luego el usuario o la membresía más grande es la golden surf que en este caso los beneficios son más grandes todavía son 11 niveles de referidos y con las comisiones desde el 1 al 11 20 por ciento nivel 1 hasta el 11 que es de un 1 por ciento también recibimos bono semanal bono aleatorio y aquí tenemos tres anuncios de duración indefinida y es la la membresía más grande aquí siempre recomiendo si somos nuevos a tener la membresía totalmente gratuita si tenemos el dinero suficiente y los referidos suficientes también podemos optar a la segunda o tercera membresía que también nos da como he dicho por tener activada un extra más y los bonos son un importe mayor como he dicho paga por la actividad que nosotros vayamos haciendo aquí el surf también lo seguimos teniendo abierto las páginas son de cinco segundos y se van reseteando y esto es btc surf básicamente pues es una página donde prácticamente por no hacer nada vamos a ir recibiendo ganancias aquí también abajo tenéis el link de referido que podéis promocionar para ganar comisiones como he dicho aquí tenéis los los gráficos y que para ver de dónde vienen las ganancias y básicamente es lo que viene siendo btc surf para aquí una cosa importante herramientas de promoción encontraremos además del link de referido pues los banners que podemos utilizar para promocionarlo si tenemos una página web o un blog y que podemos copiar desde aquí y utilizarlo en nuestras páginas y esto es btc surf una nueva página que incluimos en llena tus bolsillos y que espero que os ayude y sirva pues para obtener más beneficios y seguir aumentando las ganancias a través de internet y ganar bitcoins y criptomonedas es una forma de apostar por el futuro y como he dicho cualquier duda sugerencia abajo en los comentarios lo me podéis añadir sin ningún problema tanto en el blog como en el vídeo y nos vamos viendo en siguientes vídeos como este adiós